Contra el calvo en guitarra y voz Fuertes aplausos para Daniel Calvo en guitarra y voz Andresito Pichel en bajo Fuertes aplausos para Andrés, por favor, que se escuche Al señor Fernando Martínez Sting en la guitarra, no lo están viendo porque lo estoy tapando Fuertes aplausos, por favor Y al señor se me baja el Jorge Neyman en batería Fuertes aplausos, ellos son sin demoras y sin tropiezos Los imperdonables Los recibimos con un fuerte aplauso Hola, gracias Che, se está quemando algo acá Llamen al bombero Sácame eso Le he pedido tanto a Dios Que al final oye mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Tartas de amor en el gol Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz A la paz Música Sé su nombre, sé su edad Sé sus gustos, sé la intimidad Cuando el corazón se entrega El mañana nunca llega ¿Qué más puedo ser? Nada como ir juntos a la paz Mil caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Gracias, gracias